Red conectada. ¡Sí! Energía insuficiente. ¡Rayos! Está programada, pero no tengo la energía para hacerla funcionar. ¡Eso no es problema! ¡Susam! ¡Ah, Kryptoniano! ¡Tú vienes conmigo! ¡Ah! ¡Ni en tus sueños! ¡Ah! 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 Iniciando. Cierre de tubo de luz. ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detengo Oye Tú eres ese chico Esa fue una gran atrapada Gracias No le digas a nadie No es de su incumbencia Será nuestro secreto Yo siempre dije que tenías un brazo como un cañón Ahora Es totalmente así Buen trabajo, chico ¿A dónde se fue, Shazam? Se fue Dijo que tenía una cita ardiente Correcto ¿Quién saldría con ese arrebatado inmaduro? ¿Qué hay de las víctimas humanas? Puedo verlas Solo déjenme lograr que este nené me conecte una vez más Yo me encargaré Al menos es bueno en la limpieza ¿Cómo impedimos que Darkseid regrese? Las cajas madres están fritas Entonces no podrán volver pronto Es un comienzo Miren eso Ellos nos han salvado Deberíamos irnos antes de que nos culpen otra vez Gracias ¿Cuál es la prisa, Flash? Gracias Estamos juntas Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!